Hola chicos, yo soy Susana. Acompáñenme al edificio de tecnología ambiental mientras les cuento cómo fue el haber estudiado la carrera de ingeniería ambiental en la Universidad Tecnológica de Puebla. El haber estudiado en esta universidad realmente fue muy gratificante, ya que gracias a la oportunidad de tener el título de TCU y hacer tus prácticas a los dos años, te permite adquirir experiencia y en mi caso, que yo sentía que ya tenía muchas ganas de poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo, fue muy padre el poder estar realizando prácticas y después aprender del mundo laboral y regresar a clases para terminar mi ingeniería. Además de eso, la universidad cuenta con instalaciones de primer nivel, lo cual permite que tu aprendizaje sea muy bueno. Además, los profesores también son de primer nivel, lo que te va a dejar aprender mucho de todos ellos, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque todos vas adquiriendo experiencia en todos los campos. Así que si tú eres una persona con compromiso por el medio ambiente, esta carrera es para ti. Le deseo mucho éxito a las generaciones próximas. Nos vemos, castores. Hasta la próxima. Hasta la próxima.